La responsabilidad de cuando empiezan o terminan las competiciones incumbe a los organizadores de cada competición. Nuestro principio, el que empleamos para nuestras competiciones y el que animamos a todos a seguir, es fácil, simple. La salud es lo primero. Por simple respeto a las personas que están sufriendo porque están enfermos o porque han perdido a seres queridos o porque se están enfrentando a otros problemas tremendos. No deberíamos estar intentando pensar en empezar mañana o pasado mañana. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro. Tenemos que aprender de lo que se pasó y sería más que responsable obligar a que las competiciones se reanuden si las cosas no están seguras al 100%. La salud es lo primero. Después, ayudar a la comunidad futbolística en estos momentos de necesidad. Y también pensar en el futuro, sobre cómo podemos salir de esto juntos mejor de lo que estábamos antes. De una manera estratégica y unida, consultando y escuchando las ideas de todos. Y siendo siempre positivos mirando adelante. Tenemos en FIFA una situación financiera muy sólida. Pero las reservas no son el dinero de la administración de la FIFA. Es el dinero del fútbol. Por eso, cuando el fútbol necesita, como ahora, debemos pensar que podemos hacer para ayudar. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Y por eso estamos estudiando establecer un fondo de apoyo. Lo que hacemos ahora, precisamente, es una evaluación del impacto económico del COVID-19 en los diferentes territorios en el mundo, precisamente para que haya una base clara, transparente y objetiva para las distribuciones que se hagan desde este fondo. Todos echamos de menos al fútbol. La FIFA ha estado realizando actividades por internet para llevar el fútbol en vivo a las casas de la gente, abriendo los archivos de algunos grandes partidos mundialistas. Pero no hay nada como la acción en directo. Y la echamos de menos. Por mucho que lo repita, no es suficiente. La salud es lo primero. Hagas lo que hagas. Sea cual sea tu profesión o actividad empresarial, haz todo lo que hagas para mantenerte sano y salvo. A una persona sana se le permite tener todos los deseos del mundo. Una persona enferma solamente tiene un deseo. Recobrar su salud. Así que, la salud primero y el fútbol o el soccer vendrá después.